¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Ángel. Información en vivo desde Arequipa. Obviamente los pasajes en el terminal terrestre de la ciudad se han incrementado al 100% o para los destinos como Lima y Cusco. Un pasaje para Lima antes se encontraba el más económico desde los 60 soles, 70 soles. Ahora el más económico se está vendiendo en 150 soles. El pasaje para Cusco más económico se podría encontrar entre 35 a 40 soles, el servicio básico, y ahora se está cotizando entre los 70 a 80 soles el servicio más económico. Otros destinos han sufrido también incrementos en 20 a 30%, por ejemplo, como lo que es Moquegua, que antes se encontraba el pasaje más económico en 40 soles y ahora se está encontrando en 60 soles. Destinos para Puno, por ejemplo, que son los más solicitados, antes se encontraba desde los 20 soles y ahora está encontrándose en 30 soles. Y destinos para Tacna, también el más económico se encuentra en 40 soles y ahora se encuentra desde los 60 a 70 soles, dependiendo el tipo de servicio. Gran movimiento que hay en el terminal terrestre en la hora de la mañana por las fiestas. Recordemos que estamos a vísperas de Navidad. A ver, vamos a conversar por acá con una familia. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Iquitosa. O sea, ustedes hace un rato me decían, ¿han llegado de Cusco, me parece, para pasar las fiestas con la familia? No, yo estoy bajando de Cecocha para Arequipa, de Arequipa no va a ir para Cusco. Para Cusco, esto va a ser ahora. Pero los pasajes de Cecocha para Arequipa están normales. Donde hay incremento, por ejemplo, es para Cusco. Para Cusco es el incremento que ha aumentado el pasaje. ¿Antes cuánto pagaba un pasaje para Cusco, por ejemplo? Treinta y cinco se los dio pagado. Viajaba normalmente, pero ahora está sobre ochenta dólares. O ciento cero es al doble, al cien por cien. Claro. Por ejemplo, ¿cuántos van a viajar? ¿Cuántos van a viajar? ¿Cuántos van a viajar? Vamos, cuatro. Cuatro. Los cuatro, por ejemplo, ahí hay un gasto extra que están haciendo para los pasajes de... Sí, o sea, por demás, pero no. El pasaje está demasiado, muy caro. Los dobles. ¿Ustedes tienen la familia ahí en Cusco? Sí, en Cusco. Estoy viajando desde Cusco. ¡Exitosa! ¿Siempre en Navidad viaja usted a estas fechas? Sí, siempre viajo. Siempre viajo, pero más antes viajo. Por motivos de la huelga no he viajado más antes. Al menos ahora, ¿no? Muy bien, muy bien. Al menos ahora va a poder llegar que está con la familia, está con dos pequeños, está con el esposo. Por ejemplo, cuatro personas, ellos tienen que comprar, por ejemplo, cuatro pasajes ángel y al final al doble, estamos hablando de ciento sesenta soles más, por ejemplo, que va a tener que invertir para poder ya llegar a su destino. A ver, de repente por acá podemos conversar con una persona más. Oye, ¿nos cuesta una consulta? ¿Llegando de viaje o retiman a partir? Llegando de viaje. ¿De dónde han llegado? De Juliaca. ¿Cuánto le han cobrado el pasaje en Juliaca para ese equipo? Son 30 soles. ¿Es lo normal? ¿Pagabas un poquito menos? No, es la primera vez que vengo de viaje por acá. ¿Es la primera vez que vienes? Muy bien, muy bien. Bueno, primera vez que vienes. En todo caso, lo normal hacia Juliaca, por ejemplo, ángeles, en 20 soles que salga de Arequipa hacia Juliaca y ahora lo están cobrando en 30 soles, ¿no? Son 10 soles más, lamentablemente, esta situación que se presenta en el terminal terrestre de Arequipa y entendemos que en otras ciudades pasa lo mismo y lamentablemente nadie controla el tema de los precios en cuanto a lo que es el incremento. Desde Arequipa, Wilbur Zúñiga, exitosa Perú.